Luego del hallazgo de varias facturas en una caja dentro del Hospital Universitario del Valle, que suma más de 10.000 millones en pérdidas para este importante centro hospitalario del suroccidente colombiano, se ha venido especulando la posibilidad de que el hospital entre en liquidación, algo que según la deputada Juanita Cataño es posible que suceda y todo por culpa de la ley 550 en la que está incluida el hospital. Bueno, yo siempre me he opuesto a la ley 550, puesto que el flujo de caja del hospital no da para cumplir el pago a la deuda de los acreedores y por ende hemos pedido una reestructuración de fondo y de forma en la parte administrativa del hospital. La diputada del Centro Democrático, Juanita Cataño, aseguró que no es fácil aseverar que se va a liquidar el hospital, pero sí dijo que desde hace algún tiempo se vienen tercerizando y cerrando algunos servicios de este importante hospital. Yo no puedo asegurar que se vaya a hacer una nueva razón social, que vengan trabajadores nuevos, porque a raíz de esa preocupación pues pueden surgir muchas teorías. Lo que sí tengo claro es que ya se cerró la unidad de hematoncología y se están continuando con las tercerizaciones que se venían del 2015, que fue la gota que rebosó con la copa del H.U.B. Las declaraciones de la diputada Cataño se dieron en el marco de la reunión de la bancada parlamentaria llevada a cabo en la Cámara de Comercio de Cali. Allí, la representante del Centro Democrático aseguró que el Hospital Universitario del Valle no tiene el flujo de caja para estar en ley 550. Sí es muy preocupante esta ley 550 aplicarla a una entidad que no cuenta con un flujo de caja ni que las facturas las vuelve dinero y que no tiene cómo funcionar. Para mí sí es el camino a la liquidación tomar esta posición de ley 550 más cuando no hay una claridad definitiva en el término de recursos para salvar y mejorar las condiciones administrativas que son los que han llevado a la quiebra el Hospital Universitario del Valle. Gracias por ver el video.